Hola futboleros, estamos aquí con el partido, en este caso, de la Taza de Portugal. Porto y el Sporting de Lisboa, los dos mejores, bueno, hoy por hoy serían, sí, pero dos de los tres mejores equipos de la Liga, Primera Liga o la Liga de Portugal, se enfrentan en las semifinales por la Taza de Portugal, partido de ida, el 7 de febrero de 2018, 17-15 en el Estadio Dodragabo y en Porto. Porto viene a ganar de 3-1 al Sporting Braga de local por Liga, de empatar 0-0 también por Liga con el Molairense, por Copa de la Liga, que no es la Taza de Portugal, es otra. Viene a perder con el Lisboa justamente por penales, se habían empatado 0-0, 1-1 le había ganado al Tondela por Liga. El Lisboa viene a perder 2-0 frente al Estoril, 1-0 le había ganado al Vitoria Guimarães por Liga, por Copa de la Liga, 1-1 empataba con el Vitoria Setúbal y ganaba por penales, y también le ganaba por penales después de haber empatado 0-0 al Porto, el equipo que se va a enfrentar por la Taza de Portugal, o por la Copa de la Caza de Portugal, y empatado 1-1 con el Vitoria Setúbal por la Liga de visita. El Porto está puntero con 52 unidades después de 20 encuentros, un partido menos, tiene jugado, y el Esporto de Lisboa está, si con 21 partidos, a 2 puntos, con 50, el número que no le pica, pero el Porto tiene la potencia de ganar el partido pendiente y sumar 3 puntos y quedarse más tranquilo en la punta, por ahora va a jugarlo todavía. Pero bueno, así están las cosas de ahí en la Taza de Portugal. Bueno, el Porto va a ir con Iker Prasillas, Pereira, Felipe, Reyes y Telles, Pabliño, Oliveira y Herrera, Maregá, Abubacar y Brahim. Rui Patricio en portería del Sporting, Cuentrao, Mateu, Cuates y Piscini, Carvalho y Bataglia. Después, Marcos Acuña, el Argentino, Fernández, Bruno, Rubén Ribeiro y Montero completan el once del equipo de Lisboa. Así que luego va a dos, no puede jugar porque está lesionado, clave, delantero le falta. Porto, Marcano, Pereira y Andrés están lesionados, o en Basdoce, Martins están lesionados en el Sporting. Se ve empate entre 0-0 y 1-1, vamos a ir por un 1-1 en el encuentro, igual lo veo un poquitito mejor al Porto, así que 40% empate, 40% Porto y 20% de Sporting. Así que, así están las, lo que nosotros tenemos más o menos como idea de este encuentro. Cualquier duda o pregunta, abajo en la descripción. Si querés sumarte al grupo de WhatsApp, Fútboleros Reales, si querés hacer el aporte futbolero, todo lo que quieras saber, entras a Facebook personal, te agregás y me lo preguntas. Nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos. Gracias.